Calibre 50 de los dos carnales, te entregan el siguiente corrido. Lleva por nombre y se llama El Mensaje. De mitotes y de envidia, y de gente traicionera. Ya enamores deje huella, y anduve con las más bellas, ya brindé por todas ellas. Ya comí hasta quedar lleno, y anduve deseando un taco y se los platico sereno. Onde hay casa fue el terreno, y ya fui blanco, y ya fui negro, y ya fui malo, y ya fue bueno. Ya fui gato, ya fui león, y puede que de cabrón hoy juegue mi personaje. Pero tengo mi razón, entregar el corazón, y que siempre mal te pagué. En estos días no sé qué piensa la gente, porque ahora los amores ya te cambian, y los amigos te venden. Hay amigos verdaderos, y otros que usan camuflaje de ovejas, pero son perros. Y los cuento con los dedos, y una mano los que tengo, y sé bien que cuento con ellos. No aguanto las injusticias, vieran como da coraje, que me humillen al jodido, ya bájense de ladrillo, hagan caso a mi mensaje. Y ya fui gato, ya fui guato y afilión, y puede que de cabrón hoy juegue mi personaje. Pero tengo mi razón, entregar el corazón, y que siempre mal me pagué. Estos días no sé qué piensa la gente, porque ahora los amores ya te cambian, y los amigos te venden.